puede ser la granada buena de triga si triga si triga ojo, te necesitamos ojo triga te necesitamos te necesitamos ojo, viene otra viene otra viene, 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 viene nooo va a matar a su equipo mientras que se tiene que mover papi potro para atras porque puede ser buena esa puede ser buena esa de triga se la puso que lo revivan ven ven revivenlo Tienes que ir a buscar a tu compañero, tienes que ir a buscar a tu compañero, rápidamente lo va a curar Sí, 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 son dos elementos de Furio Gaming que seguimos con vida Y Atom también está metido en la fiesta, moro ¿Pero qué hace Benzingo, profesor? ¿Pero qué hace Benzingo? ¡Dáganle, mándelo! ¡Atómico, sí! ¡Atómico, sí! ¡Atómico, sí! ¡Atómico, sí! ¡Atómico versus Benzingo! ¡No lo dejes pasar! ¡Oyeme! ¡Esto se está poniendo caliente aquí! ¡Se está descontrolando esta vaina! ¡Hitmarked, hitmarked, hitmarked! ¡Se acabó! ¡Pero Benzingo! ¡Atómico, está 3 de partida! ¡Ah, queda Furio! ¡Queda Atom! ¡Uti a 100% de la TAN! ¡Están los punteros! ¡Hay que mandarlos para el suelo! ¡Nosotros podemos ganar, profesor! ¡Queda Ned Ruya más puntero que nunca! ¡Ned Ruya que quiere ganarla! ¡Pero Atom que quiere parar esta morragia! ¡México, México, México! ¡Brasil con los... todos! ¡Dedos, brazos, pies cruzados! ¡Toda vaina cruzada! ¡Porque esto está complicadísimo! ¡Mientras que estamos viendo cómo Asta sigue luchando por este lado! ¡Choco, choco, choco! ¡Pegue padre, choco, pegue padre, choco! Tienen zona, eh. Tienen zona. Furio tiene... ...los jugadores. ¡Mientras que le están pegando! ¡¿Quién está al suelo?! ¡¿Quién está al suelo?! ¡Destruya! ¡Están sufriendo! ¡Latinoamérica los tiene cercados! ¡Tienen que aguantar Triga y Papi Montro! ¡Que tienen que sumar el máximo posible! ¡Y Atom tiene que pegar fuerte! ¡Si quieren ganar, tienen que pegar fuerte! ¡A ver si pueden levantarse! ¡Movió Atom! ¡Lo mandaron al emisario! ¡Un pequeño tributo para los dioses mayas! ¡Llega un Hydro! ¡Por supuesto! ¡Los dioses le sonríen! ¡Me quedan dos jugadores de Furio's Gaming! ¡Que no mire para Atom! ¡Que no mire para Atom! ¡Que mire para Ned! ¡Sama Games! ¡Yo estoy tranquila con Alucard! ¡Porque salgo! ¡No entendí mucho tu mensaje! ¡Sorry! ¡Ahí están los Atómicos! ¡Que se repliegan! ¡Están tratando de formar una cobertura de hierro! ¡Yo quiero que sea esto AT7 vs Furio's Gaming! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Esos puntos son necesarios! Yo creo que los Atómicos saben que tienen cobertura allá por el fondo Triga que va con un adeto Va a tratar de pasar por el árbol No hay tanta referencia de por dónde avanzan los rivales Para Furio's Gaming puede ser partida para los Atómicos Puede ser partida para los Atómicos Furio's se tiene que quedar agachado Se tiene que quedar quieto ni hat Que sabe que tiene problemas Pero lo anda buscando Atom Atom que siga avanzando ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Eh! ¡Por el otro lado compañero! ¡Para allá están los turcos! ¡Para el otro lado! ¡Ahí está Triga y compañía! ¡Papipo otros que lo están viendo! ¡Papipo otros que lo andan mirando! ¡Está saltando Atom que está completamente agresivo! ¡El equipo mexicano! ¡Ya lo deberían de estar tratándole a la izquierda! ¡Me estoy preocupando un poquito! ¡Están tratando de luchar aguantando a los más últimos! ¡Igual que yo manito! ¡Igual que yo! ¡Me quede sin garganta! ¡Vamos a seguir aquí tratando de ver este espectáculo! ¡Eh! ¡Lo mínimo que podemos hacer por estos chicos! ¡Que nos dan tanta alegría! ¡Empieza la descarga de artillería! ¡Los obuses mexicanos sobre la posición turca! ¡No pueden salir zonas para Furio's Gaming! ¡Nija dice cómo nos vamos a meter en esta! ¡Hasta que mueve los vehículos! ¡Atómico que quiere limpiar primero Negruza! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y la zona se está moviendo! ¡Muy bien! ¡Qué buenos hechos de acaba de pegar Frozen! ¡Oh! ¡Vieron a Asta! ¡Pero creo que AT7 lo puede revivir! ¡Ese sí no lo va a poder revivir! ¡Ese sí no! ¡Vamos a seguirlo muy de cerca! ¡Negroja que va a tratar de llevarse la partida! ¡Tiene que moverse un poco! ¡Y hay fuego de su presión por parte de Furio's Gaming! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Se andan pegando rápidamente mientras que seguimos viendo todo el show! ¡Todo el espectáculo! ¡Te lo cuento hermano que rápidamente está la gente de Furio's Gaming luchando! ¡Están en plena batalla! ¡Están tratando de hacer lo suyo! ¡Mientras que seguimos esperando! ¡No le peguen! ¡No le peguen a Furio's! ¡No le peguen a Furio's! ¡Por favor que alguien sepa! ¡Frozen! ¡Frozen va llegando! ¡Le estoy gritando hermano! ¡Pero no me escuchen al parecer! ¡Mientras que siguen avanzando! ¡Triga que tiene una buena en ahí! ¡Pero pa allá no! ¡Ya le dice el Navi despierta! ¡Lo vieron! ¡Bien! 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 ¡Devuélvete! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Yo creo que lo están haciendo a propósito! ¡Lo están haciendo a propósito! ¡Ya saben dónde se encu... ¡Oh! ¡Bueno! ¡Punto! ¡Puntito para Furio's! ¡Puntito para Furio's! ¡Furio's sube a la quinta posición! ¡A la verga! ¡Te queda un turco! ¡Te queda un turco papi! ¡Te queda Nihat todavía! ¡Vamos a resolver sobre él y después pensamos! ¡Después resolvemos nuestras diferencias! ¡Todavía queda Nihat! ¡Mientras tanto los atómicos van a quedar con cuatro para el cierre de partida! ¡Efecto! ¡Tenemos que organizarnos! ¡Tenemos que organizarnos! ¡La cosa está aquí! ¡Es Nihat! Lo único que pararía ahora mismo de que Furio's y Atom se lleven el primero y segundo es que se pongan a pelear antes de que la zona cierre. ¡Lo vieron! ¡Sí! ¡Sí, coño! ¡Furio Gaming contra Atom! ¡Se está luchando en Latinoamérica! ¡Latinoamérica quiere clasificar! ¡Atom no está muerto! ¡Atom estaba de parranda! ¡Atom está aquí! ¡Este es el Atom, coño! ¡Este es el Atom, coño! Partida de locos. ¡Y cuidado si Furio's la gana! ¡Cuidado! ¡Oh, my God! ¡Qué clase de granada, güey! ¡Se está quemando chocos! ¡What? ¡What? ¡Qué carajo se acaba de pasar! ¡Furio's! ¡Está loco! ¡Potro, cómo! ¡Nueve kills! ¡Nueve kills! ¡Nueve kills! ¡Y a vos de sueño en México! ¡Diecinueve kills para Furio Gaming! ¡Se está soñando! ¡Vamos, Atom! ¡Vamos, Latam! ¡Loco, what? ¡Manín, a mí me ha dado una vaina! ¡Hasta agua me tuve yo que echar por la cara ahorita! ¡Esa partida, loco, estuvo de locos, manín! ¡Porque seguramente me quedo sin voz! ¡Me quedo sin voz! ¡Me quedan dos partidas, Furio's Gaming! ¡Wow! ¡Lo que está haciendo Latinoamérica es increíble, muchachos! ¡Es increíble! ¡Y Furio's Gaming! ¡Yo creo que acaba de coger la cuarta posición! ¡Solamente necesitamos a Bulluk y Atom que se levanten pero full y comiencen a ganar, loco! ¡Oh my God, mi loco! ¡Capo, estabas durmiendo tú y te levantaste! ¡Hay que decirlo! ¡No quedan dos matches, profesor! ¡Que sea lo que Dios quiera que gana!